Hola, ¿qué tal? Soy Diego y yo les voy a explicar cómo se resuelve el problema primos del día 1 de la OMI 2020. Bueno, el problema. Teníamos que leer el problema y pues con un poquito de entendimiento podíamos reducirlo a lo siguiente. Teníamos una fila con todos los primos hasta n. Entonces todos los números primos hasta n ordenados del menor hasta el mayor. Y un primo se perdió. Para esto íbamos a hacer interacciones con el evaluador en la cual podíamos preguntar por posiciones. Pues, ¿qué primo está en esta posición? Y con esto debíamos de sacar información para resolver el problema y poder encontrar el primo perdido. La primera parte era obtener los primos. Para yo poder encontrar cuál es el primo perdido, pues necesito saber cuáles son los números primos hasta n, ¿no? Entonces esa era la primera parte importante del problema. Y pues teníamos que encontrar algún algoritmo que nos pudiera ayudar a calcular los primos en tiempo, ¿no? Para el 70% de los casos teníamos n hasta 10 a la 5 y para el último 30% teníamos n hasta 10 a la 7. Primero, ¿qué es un primo? Pues como se definía en el glosario de la OMI, solo tienen dos divisores, la unidad y el mismo. Entonces el ejemplo de, algunos ejemplos de primos son el 13, por ejemplo, porque el 13 solo es divisible entre el 13 y entre el 1. El 5, el 23, el 19 o el 3 son otros primos. Y pues la pregunta que nos teníamos que hacer es, ¿cómo checar si un número es primo? Esto nos lleva a una solución, pues la primera idea que se nos podía ocurrir era una solución n cuadrada. Para cada número entre, pues, 2 y n, checar todos los números entre 2 y x menos 1 y buscar algún divisor. ¿Por qué esto funciona? Si yo encuentro algún divisor que no sea ni 1 ni x, significa que ese número ya es divisible entre más de dos números. Entonces, ese número por automático no es primo. Entonces, podría implementar esta pequeña función de bool es primo, que me regresa falso si el número no es primo, y cierto si el número es primo. Y en este caso solo va a regresar falso si encuentra algún divisor entre 2 y x menos 1. El problema de esto es que esto no pasa en tiempo, ni siquiera para la primera subtarea, por lo que tenemos que buscar una solución mejor. Para esto tenemos que irnos a un poquito de papel y analizar cómo se comportan los números, que no son primos. En este caso el 20, pues tiene divisores 1, 2, 4, 5, 10 y 20, o el número 102, tiene divisores 1, 2, 3, 6, 17, 34, 51 y 102. Estos números no son primos porque tienen más de dos divisores, ¿no? Pero, ¿cuál es la propiedad de estos divisores que nos importa? Una propiedad súper importante que podíamos ver es que los primos, digo, los números, los divisores se pueden alinear como en pares, es decir, por ejemplo, para el 20, pues el 1 por 20 me da 20, y son los dos divisores, 2 por 10 o 4 por 5. Todos los divisores yo los puedo acomodar como que tienen un contrario, tienen un par, como un número pequeño por un número grande, un número pequeño por un número grande, y así, para otros números, por ejemplo, el 102, tenemos que, pues todos sus divisores se pueden acomodar como en pares, de uno pequeño y uno grande, y el 25 también, ¿no? Por ejemplo, ¿y esto cómo nos puede ayudar? Pues, ¿qué pasa si yo tengo un primo pequeño que es la raíz de n, y lo multiplico por la raíz de n, pues me da n? Si yo multiplico un número mayor a la raíz de n por otro número mayor a la raíz de n, este número automáticamente es mayor a n. Por lo que, si yo tengo los pares de factores, sé que siempre existirá un factor pequeño, o sea, todos los divisores tienen un factor pequeño desde 1 hasta la raíz de n. Por lo que no es necesario probar hasta n en sí, sino hasta la raíz de n. Con eso podemos mejorar la función que teníamos, y en vez de iterar desde 2 hasta x, podemos iterar hasta la raíz de x. Esta función ya va a salir en cuanto el número y sea mayor a la raíz de x. Esto nos da una complejidad de n por raíz de n, y es suficiente para generar los primos para la subtask 1. Ahora, tenemos que encontrar una solución más rápida para poder resolver el problema completo. Y esto es la criba de las tóstenes. Es un algoritmo para encontrar primos menores a n, o sea, todos los primos hasta n en tiempo n por log log de n. Este tiempo es suficiente para pasar al subtask 2, pero pues, ¿cómo funciona? La criba de las tóstenes es un algoritmo que se encontró hace mucho tiempo, que aprovecha ciertas propiedades. Empezamos por el 2. Pero una vez que sabemos que el 2 es primo, pues todos sus múltiplos no lo serán. Entonces, en un arreglo, yo puedo decir que el 2 es primo y descartar a todos sus divisores. El siguiente número que no estaba descartado era el 3, entonces puedo descartar sus divisores. Hago lo mismo con el 5, con el 7, y así conforme me voy encontrando números que no han sido múltiplos de nadie, sé que son primos. Y voy descartando a todos sus divisores. Esto nos da una manera n log log de n para encontrar los primos y funciona para todas las subtasks. Además, el código es bastante simple. Yo voy a tener un arreglo que me dice si un número es primo o no. Al principio, digamos que todos los números son primos, hasta que no pueda yo demostrar que no son, pues son primos. Ahora, el primer número primo es 2. A partir de ahí yo digo, si el número es primo, entonces bueno, ya sé que es primo y todos sus múltiplos, yo puedo descartar que son primos porque ya lo van a tener a él de divisor. Entonces, puedo hacer otro for anilado que descarta a todos sus múltiplos. Esto va a pasar solo para los primos y conforme crecen, pues este for se ejecuta menos veces. Si desean saber un poco más de este algoritmo y por qué se llega a esta complejidad, pueden buscarlo en internet. Pero al final, este era el código necesario para poder obtener los primos en el tiempo rápido para todas las soluciones. Ahora, ya que tenemos los primos, ¿cómo minimizamos las preguntas? que era la segunda parte del problema. Y para esto, vamos a estructurar el problema con un ejemplo. Imaginemos que me daban una N30 y el primo perdido era 17. Entonces, el orden original y pues el arreglo que yo tengo de los primos se ve un poco así, ¿no? Tengo 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y 29, que son todos los primos hasta 30. Y el otro arreglo con el primo perdido, que es decir, el que tiene el evaluador, es parecido, solo que, si se fijan aquí, el 17 ya no está, por lo cual, pues, es uno, es un tamaño, su tamaño es menor, exactamente por uno, y pues no está el 17. Una de las soluciones que se nos podía ocurrir es ir por orden. Digamos, yo puedo checar el primer número a ver si coinciden. Como coinciden, me voy al siguiente. Lo checo, lo voy checando, voy preguntando, y en el primer momento en el que difieren, yo sé que el primo que debía de estar aquí era este. Y como es la primera posición que difiere, sé que aquí está el error. Entonces, puedo regresar que este es el primo perdido. En el peor caso, esto puede ser p preguntas, en el caso de que se vaya hasta el último primo, o podemos mejorar, hacer una pequeña optimización para que se vaya a p menos un preguntas, que es, si ya pregunté por p menos un primos, y todo estuvo bien, pues sé que la última posición es el primo perdido. Esto nos daba un poco de puntos, pero pues, se puede mejorar todavía. ¿Cómo la podemos mejorar? Y la pregunta que nos teníamos que hacer aquí era, ¿qué información nos dan las queries? O sea, ¿cómo podría yo utilizar una pregunta y la información que me da para mejorar la solución? Y aquí viene la observación clave. Todos los números en posiciones anteriores al perdido coinciden, y todos los números en posiciones en el primo perdido o después son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este caso, el primo perdido es el 17. Y podemos ver en este arreglo que todas las posiciones que están antes del primo perdido son iguales. todas. Y todas las posiciones después al primo perdido son diferentes. Entonces, ¿cómo me puede ayudar esto con la solución? Pues, hay que aprender de la información de las preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pregunto por la posición 2 en mi primera query? son iguales. Entonces, yo sé que el 3 y el 2 también van a ser iguales. Por lo que, si yo preguntara por el 2, ya no es necesario hacer preguntas por el 0 o por el 1. Y ahí yo estaría ahorrando varias queries. O, en el otro caso que yo preguntara por el 6, yo sé que son diferentes. Entonces, yo sé que después van a ser diferentes, después van a ser diferentes. Y entonces, pues, yo ya no necesitaría preguntar por allá, o sea, más a la derecha porque sé que o aquí o más a la izquierda está el primo perdido. Entonces, esto nos podría llevar a una solución aleatoria en la cual podemos preguntar por alguna posición aleatoria y con la información que obtengamos, pues, podemos cortar un rango de la derecha o un rango de la izquierda. Y eso nos va, digamos que, ahorrando preguntas. En el caso en el que yo preguntara por el de hasta la izquierda o el de hasta la derecha, podría ser que no ahorro preguntas, pero, como es una solución aleatoria, tiene buena probabilidad de no siempre pegarle a los finales. Entonces, pues, vas a ir ahorrando preguntas y esto nos podría dar un poco más de puntos dependiendo de qué tan bien implementado estuviera. Pero, podemos llegar ahora sí a una solución que sea constante y que seamos, sepamos cómo se comporta el peor caso. Y es siempre preguntar por la mitad como una solución binaria. Si yo pregunto por la mitad, sé que en el peor caso, el rango me va a quedar de la mitad del tamaño. Entonces, en el peor caso, voy a hacer log n preguntas, lo cual es suficiente para obtener todos los puntos. En este ejemplo, pues, yo podría preguntar por la posición 4, como son iguales, pues, los únicos números que me interesan son del 5 al 8. Pregunto, no sé, por el 6, veo que difieren, entonces, tengo de rango importante el 5 y el 6. Pregunto por el 5, sé que son iguales y, por ende, en tres preguntas, sé que el 6 es donde está el número, el primo perdido, que en este caso es el 17. El código era bastante simple, pues, en busca, teníamos la criba que ya vimos la implementación y ahora hacemos una binaria. Desde el principio hasta el final, primero tenemos nuestro rango, agarramos la mitad, si coinciden, movemos, cortamos el rango de la izquierda, si no coinciden, cortamos el rango de la derecha y al final, la única posición que nos quedó es el primo perdido. Y esta era la solución al problema primos y esto era suficiente para obtener los 100 puntos.